durante muchos años en la producción. Guillermo, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, licenciado. Me da mucho gusto saludarlo. No en estas condiciones, ¿verdad?, de esta pérdida irreparable, pero pues aquí estamos a la hora. Guillermo, tú llevabas 15 años de conocer a Juan Gabriel, de trabajar con él de manera muy estrecha. ¿Qué te pareció esta noticia que se dio el día de ayer? ¿Cómo lo tomaste? Pues terrible. Imagínense, licenciado, me encontraba, yo vivo en Tijuana y estaba hoy aquí en la Ciudad de México ahora. Estaba en una función de teatro y me llaman, me mandan un mensaje de la sociedad de autores y compositores preguntándome que qué sabía sobre la noticia. Entonces yo no tomé, no le di importancia porque ya ve que por internet a cada rato dan noticias falsas. Entonces ya que enseguida de eso me empezó a sonar el teléfono un amigo en común y ya fue cuando me dio el escalofrío, dije, no, algo pasó. Entonces me salí de la función y pues le hablé al maestro Magallanes y me confirmó la noticia. Se lo ocurrió. Juan Gabriel ya había tenido hace dos años en el año 2014 la suspensión de algunos de los eventos programados en este 2014 en su regreso a los Estados Unidos de Norteamérica por enfermedad pulmonar. ¿Tú consideras que esto influyó de alguna manera a que se presentara el infarto fulminante que tuvo el día de ayer al descuido en su alimentación y en su persona? Mire, licenciado, le voy a comentar algo que el mismo maestro Juan Gabriel me llegó a comentar en algunas ocasiones. Desde esa caída famosa que tuvo, no sé si todo el mundo la recuerda, cuando se cayó el maestro en un escenario, él no quedó, digamos, al 100%, o sea, la mano le quedó fracturada de la mano derecha y realmente fue una caída muy, muy, muy fuerte, muy peligrosa, estuvo a punto de perder la vida en aquella ocasión. Entonces, no sé, quizás de ahí se fueron desatando algunas cosas hasta lo que ocurrió ayer. El maestro padecía presión alta, colesterol. Presión arterial alta, sufría, ¿no? Sí, así es, hipertensión, sí. Hubo revisión de los médicos en el tema de la presión, de los problemas del corazón, porque me comentaban hoy en la mañana que al parecer tenía obstruida o tapada una coronaria, la coronaria izquierda, y que esto a final de cuentas produjo un colapso en la irrigación de su corazón. Y fue lo que detonó precisamente el infarto, el cual le quitó la vida. Mire, yo ya platiqué con gente que estuvo ahí, que estuvo ahí. Yo no puedo hablar más porque no estuve ahí en el momento exacto. Pero quienes estuvieron ya me comentaron cómo fue, y pues sí, fue fulminante realmente. Empezó a toser y de ahí le vino el infarto. El día anterior, la noche del viernes, frente prácticamente a 17 mil personas, y como acostumbraba a dar todo, más de dos horas con 35 minutos la presentación, ¿esto sientes que pudo haber influido en ese desenlace? Pues el maestro se le veía en los últimos conciertos, y no en los últimos conciertos, en los últimos dos años, ya se le veía cansado. No sé, observen por favor videos de él. Claro, en los 90, 2005, 2006, y todavía bailaba como nos acostumbró, ¿no?, al público. Pero que en eso ya no era tanto su actividad física, en cuanto a bailar, digamos. Por eso le ponían siempre en el show una silla para que él pudiera estar cómodamente sentado y así cantar, y pues el público igual lo quería. Yo la última vez que lo vi en persona fue hace semana y media. Pues yo estuve en un concierto que dio ahí al iniciar la gira, en San Diego, California. Yo estuve en ese y lo vi bien, lo vi bien. Entonces a todo el mundo nos sorprendió esta noticia. Sobre todo por lo inesperado, porque no es algo de que hubiera estado doliente o en cama, pues de la nada, ¿no? Pero yo estoy tranquilo, porque el maestro pues se va haciendo una leyenda. Alguien hace rato me dijo, ya murió ya la leyenda. Le digo, no, no, Juan Gabriel era leyenda desde hace 15, 20 años. Guillermo Sánchez, tú que estuviste tan cerca, la mujer con la que procrea el primer hijo Juan Gabriel y después los adoptados, ¿cuál era la relación y los términos en que Juan Gabriel se manejaba con ellos? Bueno, mire, licenciado, yo no pudiera hablar por respeto más allá de lo que me corresponde. La señora es una señora muy linda, Laura Salas, una señora que siempre estuvo al margen, que educó a sus hijos de una manera muy buena. Y Juan Gabriel, yo he platicado mucho con el maestro sobre varios temas, ¿no? Entonces él me llegó a decir hace años que sus hijos vivían en Estados Unidos porque era una protección. Pues no quería que le pasara a ellos lo que le pasaba a hijos de otros en México. Claro, mantenía de alguna manera Alberto Aguilera a su familia a salvo de tantas y tantas cosas que han venido sucediendo en la República Mexicana. El hijo que está a cargo en este momento de tomar las decisiones, ¿quién es? Es Iván, su hijo mayor. Él es, digamos, de un tiempo para acá pues su manager y hizo muy buen trabajo. Tío, yo no puedo hablar más a lo que me corresponde como amigo, ¿no? Como lo que aplico en el señor Alberto. Tengo el gusto, por ejemplo, el honor de que yo le produje el último homenaje que tuvo en vida en Tlacotalpan, Veracruz, cuando se le entregó, no sé si recuerdan, la medalla Agustín Lara. Ese yo lo produje y pues hicimos varias cosas muy bonitas. Pues trabajé indirectamente con él sobre los discos estos de los... Digo indirectamente porque, por ejemplo, él me decía, oye, a ver, quiero grabar con tal y yo se lo buscaba y le hacía el contacto y eso, no porque yo lo haya grabado como tal. Todo ese trabajo lo hizo el maestro Farías. Sí. Increíblemente bien hecho y pues así tuvimos una bonita amistad. El último correo que me escribí con el maestro fue antier. Bueno, antier antes de su muerte, hace tres días. Oye, Guillermo Sánchez, se espera que el día miércoles entreguen el cuerpo los restos mortales de Alberto Aguilera para ser trasladados a México como país. Ya surgen los reclamos, por ejemplo, de Ciudad Juárez que quisieran que los primeros homenajes se le hicieran ahí en Juárez y también en Michoacán. Ya salen el presidente municipal de Michoacán, también está levantando la mano para decir que ellos quisieran también realizar los primeros homenajes. ¿Tú qué has sabido con respecto a esa toma de decisiones? Iván Aguilera Salas, el hijo de Juan Gabriel, ¿ya ha expresado algo, les ha comentado algo? Pues no, realmente lo que sabemos es que, pues sí, ya el presidente y el secretario de Cultura abrieron las puertas, como debe ser, ¿no? Naturalmente de Bellas Artes para el maestro Juan Gabriel y pues, obviamente, por la historia tan grande que tiene en este país, lo reclama también Chihuahua, Ciudad Juárez y Michoacán, en Parácuaro. Entonces, yo creo, me da una corazonada de que va a haber despedida en los tres lugares, ¿no? Sí, yo siento que alrededor del mundo, ¿no? Porque también en España ya hacen mención de que el NOA, NOA es un himno social donde se reconoce la libertad y el derecho de las personas a elegir sobre su actividad sexual o su derecho de convivir libremente en nuestra sociedad. Guillermo Sánchez Guzmán, para el día 21 de noviembre estaba programado un evento en el Zócalo de la Ciudad de México y ya el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha expresado que quisieran en la Ciudad de México, en esta misma semana o en la próxima, hacer un homenaje a Juan Gabriel. ¿Tú estás enterado o invitado a participar en este evento? Sí, ya me enteré, y pues sí, se va a hacer, incluso este sábado, no sé si estén enterados, pero había un concierto, el maestro tenía un concierto en Guadalajara, Jalisco, en el estadio grandísimo que está ahí, ¿no? Entonces, pues, naturalmente por su muerte todo el mundo pensó que cancelar, pero no se va a cancelar, va a ser un homenaje grandísimo para este señor y van a estar más de 10 artistas invitados, como se tenía planeado, solo que ahora pues sin Juan Gabriel, ¿no?, para homenajearlo. Bueno, la ventaja es que se van a aprovechar las entradas, no tanto para ir a ver a Juan Gabriel, sino para rendirle un homenaje a este compositor que no sólo trascendió como persona, con sus ideales, sino que puso muy en alto el nombre de México en todo el mundo. Guillermo Sánchez Guzmán, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y remembrar la faceta de ser humano de este hombre, Juan Gabriel Alberto Aguilera. Muchísimas gracias, licenciado. Para mis últimas palabras, aparte de agradecerle, es para decirle al público que escucha, a los radioescuchas, que Juan Gabriel fue un hombre bueno, un hombre íntegro, fue un hombre sencillo, humilde, y que no se le ha olvidado, con una memoria extraordinaria, como no he visto a alguien más. Y con un don de gente que pocos tienen en estos tiempos. Sí, claro, claro. Muchísimas gracias, y quiero terminar esto diciéndole al público que viva Juan Gabriel y que nosotros le vamos a dar vida a través de su música y por las generaciones que vengan. Te agradezco infinitamente, Guillermo Sánchez Guzmán Memus. Él fue productor en su tiempo, compositor y productor, también escritor, profesor, y además amigo de Juan Gabriel en los últimos años, muy pegado a él y conocedor de su vida y de su obra. Le agradezco infinitamente el que nos haya dado estas palabras. ¿Nos vamos con el palomo, no? ¿Qué tenemos?